Hola El comunismo mira Yo soy comunista, que pinda es No, no soy un comunista, no soy un marraco No soy una pinda No hables ni pinda de lo que hay que hablar Yo soy fidelista, comunista, revolucionario Que pinda es Todas las cartosas Pinda, cojones Eso no se hace Eso no se hace Eso no se hace Vamos a aprovechar Vamos a ir chico, ahí Compadre, que quese Ay mi madre, papá, que lo haces, abusador No soy un marraco, que lo haces, abusador No soy un marraco, que lo haces, abusador No, 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 no. No, no. No, no, no.